¿Crees que es nato? O sea, naciste con este espíritu de ser líder, o sea, literal, de alguna forma destacar, o sea, suena metafórico, pero no, o sea, en espíritu, en nada me va a parar, en lo sigo haciendo, voy a trepar aunque no pase nada, o ¿tú crees que un líder se puede hacer, se puede maniobrar, se puede esforzarse y lo puede lograr? Mira, aquí está la clave. A ver, quiero la clave. Sí nacen con esa espinita, pero si no hay algo en su vida que los haga ver más o hacer más, no lo hacen, hay muchísimos líderes que no hacen nada ahorita, pero son líderes, o sea, yo les decía a las escuelas que quería que participaran en los seminarios de ser líder, o sea, aunque tú veas que ese chavo dice, no, es que vamos a armar las retas, vamos a hacer esto, esas pequeñas cosas y pequeñas chispas de las personas son liderazgos que se pueden traducir a mover masas, entonces, yo siempre fui cuando me preguntan, o sea, ¿de dónde sale todo esto? ¿de dónde sale que quieres hacer todo lo que haces hoy en día? Sí, ¿por qué tanto espíritu, Dulce? O sea, ¿de dónde sale esa idea? Y les digo, siempre fui una niña que quiso hacer más de lo que le demandaba la sociedad. O sea, si hoy en día la sociedad te demanda que estudies, que saques buenas notas, y yo estudiaba, sacaba buenas notas, quería hacer más, yo quería hacer más, hacer, hacer más, algo más con mi tiempo. Poder invertirle en algo que verdaderamente aportara, ayudara, o algo hiciera, tenía que transformar algo. O sea, ¿con la intención de ayudar siempre? Sí, la verdad es que siempre mi intención ha sido cambiar las cosas. ¡Rayos! Tengo esa chispa revolucionaria de miedo. Que yo, la verdad, no había conocido, porque yo, por ejemplo, sí me identifico con lo que tú me dices de, quiero hacer algo más, o sea, yo también te digo, matado, aplicado, excelente, 10, 9, 5, 9, 8, así, súper bien. Pero sí quería estas cositas, o por ejemplo, me identifico con, no, pues es que quiero hacer un torneo, torneo de fútbol, vamos a hacer un torneo, y luego vamos a intentar a ver qué se sienta hacer vlogs diarios. Y luego el podcast, esto sí me, sí me identifico un poquito, pero la verdad es que voy a sonar muy egoísta, muy, este, ¿cómo se llama este? Que solo se veía en el agua. Bueno, muy, que solo se veía a mí mismo, voy a sonar así, pero como que no, no te puedo decir que yo lo hago con la intención de ayudar. O sea, ¿qué? Pero lo haces, lo haces porque te gusta, o sea, no estás haciendo algo así porque no te gusta. Ah, no, claro. Lo estás haciendo porque, porque te va a dejar algo a ti, porque vas a crecer tú, de alguna manera. Sí, claro. Tú quieres, tú quieres todos los días superarte o hacer algo mejor de lo que haces hoy. Claro, sin duda. Y esa es que esa es la clave, porque... Narcisista era la palabra. Esa es la que buscaba, Narciso, el que se veía. Narciso, sí. La, si hoy en día eres mejor que lo que fuiste ayer, ya con eso alarmas. Ya estás ganando. Y si hoy no hiciste algo bien, sabes que mañana tienes un día más para poder ser mejor de lo que fuiste hoy. Claro. Entonces, siento que a lo mejor no es como una causa noble, no todas las personas nacimos con... Eso, eso. Con, ay, quiero resolver esta problemática. No, no todas las personas nacimos con eso, pero sí con la chispa de querer lograr nuestros sueños y nuestras metas. Claro. Entonces, con que tú tengas esas metas bien establecidas, sin importar que nada más sea beneficio tuyo, o sea... Está feo. Digo, no solo a beneficio mío, pero sí, o sea, por ejemplo, yo te veo a ti haciendo como proyectos sociales. O sea, ese aspecto es el que admiro mucho también otra vez de ti. Y no sé de dónde, si alguna vez viste algo, algo que te inspiró o algo que lo viste tan mal, tan horrible, que dijiste, de alguna forma yo voy a cambiar algo así. O simplemente lo traes porque está en tu naturaleza. Siento que es más como mi objetivo de vida. O sea, cada quien... Todas las personas somos súper diferentes. Nadie es igual a otra persona. Cada mente es un mundo por completo. Y yo, en lo particular, pues a lo mejor yo ya sé lo que quiero hacer de mi vida, lo que me hace feliz y lo que quiero dedicar a mi vida. Y eso puede ser traducido en ti, en cualquier otra persona que diga, pues esto me gusta, esto quiero hacer toda mi vida. Y a lo mejor no es para resolver una problemática social, que debería decirlo a lo mejor. Eso. Pero mientras aportes, mientras inspires a las demás personas, mientras tú te retes, o sea, con eso tienes para seguir para adelante. Sí que sí. Y a lo mejor no es para seguir.